Aquí vienen los batichurros, todo esto... ¡No! 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 Ahí viene, hay una mitad de gente rara. ¿Cómo le va? Si no, que hay gente rara. Mentalismo. ¿Cómo le va? Bien, nos ha traído otra vez hasta aquí un caso que se ha suscitado hace poco. ¿Cómo le va, Brasil? Sí, no. Disculpe, lo que pasa es que mentalmente estoy con la cabeza puesta en otra cosa. Pero no soy ambrosino. Porque... Yo soy ambrosino. Hay un caso que nos ha convocado nuevamente su producción para que lo trate con la seriedad que se merece. Está bien, pero ¿usted qué sintió, qué vio, qué cree que puede llegar a pasar acá? Hay cosas raras que van pasando acá. Uno sabe, uno sabe de las raras. Uno va a pegar con estos dones. Usted lo comparte con Mauricio esto, ¿no? Sí, y con Franco. Con Franco le digo. Sí, y los dos, porque si no, termos de café nos bajamos todas las noches. Haciendo que... Preguntándome me vuelven loco. Y le preguntan... Me preguntan, ¿cómo fue esto de lente? ¿Cómo fue esto de lente? Y aparecen las fotos. Figuras humanas que aparecen en las fotos que en el momento de retractarse no están. Ha pasado, esta semana se ha pasado un caso hace unos días con Maru Botana que decía que lo que se veía de fondo de la foto era un amiguito de sus hijos. Y después con otra actriz, ¿no? Sí, con la Eugenia Tobal. Eugenia Tobal. Quiero desmerecerlo, sé que lo suyo lo hace de manera profesional, pero nadie, nadie puede corroborar a través de la historia que un ente aparezca en una imagen de nada. Yo estoy acá para eso. Muy bien. Y no solamente para darle el profesionalismo a esto, he estado yo presente aquí, sino que he traído a un colega de Estados Unidos que trabaja en la NASA. ¡Ah, muy bien! Fotógrafo de entes y de ánimas. Y está acá con nosotros, presidente. ¿Usted me está diciendo que acá hay un fotógrafo de la NASA? Por favor, señor, si puede venir. Fíjese. ¡Ah, muy bien! Este señor trabaja en la NASA, en el departamento C, de Casa Fantasma y Asociado. Para que vea que podemos dar testimonio de que estos entes existen. ¿Usted trae la cámara de fotos, perario? ¡No, no, 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 no! Estoy detrás de esto. ¿Eh? Estoy detrás de esto, señor Colón. ¿Hace cuándo? Desde hace muchos años, los años 60 me empecé a... ¿Y con esta cámara de fotos usted retracta...? Con estas anteriores, o bien ellas, señor Colón. ¿Y acá tiene algo? Tengo mucho... ¡Dale, penta, vení, un sacapoto! Tengo mucha información. Ajá, aquí guardada. Ajá. Cosas de los años 60 en adelante. Usted cada vez que viene, cada vez que viene este aquí, apoya lo que están diciendo y lo que proponen con alguna imagen, con algún informe. Tengo que traer un testimonio como corresponde, como profesionales que somos, para que vean que estas gente, estas ánimas que andan... Porque el ojo humano no las ve. La cámara de fotos sí las ve. Porque tiene una obturación mucho más rápida que el ojo humano. Entonces... Entonces... ¿Qué pasó? Vamos, vamos, vamos. ¿Cómo no? ¿Cómo es esta cámara que es lo que hace? ¿Qué es lo que hace? Y los humanos por ahí no los captan. ¿Y la cámara que hace? La cámara de fotos sí. ¿A diferencia de qué? De que los humanos. ¿Entiendes? Entonces, le he traído un documento avalado acá por este año, que viene de la NASA, para que vea que no es el primer caso en PRI? Ven, 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 vengan para allá. Seriedad a tanto de todo. Caballeros, caballeros. Perdón, ven, de todo, perdón. Seriedad. Entrate. Hay mala vibra. Hay más... ¿Está bien? No molestes, no molestes a los especialistas, por favor, eh. Ven, ven, ven. Bueno, yo no tengo ningún problema en retirarme si no van a tratar más... No, no, no... Si no quedan en esto, retire y... Cplate a ser caballeros, por favor, se lo pido. Yo le pido, miro, por favor. Mire, mírelo altito ahí. Yo le pido, por favor, deje ese tacho que... ¡Per tackling, caballeros! Vaya, payate para allá. ¿Pasó? Pasó. Bueno, se pone así, se pone tenso. ¡No sé, no sé... Porque va a presentar un historial. ¿Tú sientes o no? ¿Qué siente? ¡Verdad! ¿Qué siente? Mira, ve qué siente. Siento la vibra. Siento que hay vibra. ¡Ya me grabó! ¡Dá, tres pasos ahí! ¿Pero podemos ver el informe primero? Sí, vamos a ver el informe. Está todo captado. Está todo listado, todo captado. Vamos a ver el informe. Tengo un buen informe para ir a ver. ¿Dónde está? ¿Qué tal va a ver? Yo te pregunto si yo menciono. En este informe. Vamos a ver entes apareciendo en imágenes. Sí, 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 sí. Vamos a ver. Vamos a ver. Entes que aparecen. Aparecían de entes en distintas actividades. En distintos momentos de la historia aparecen entes. Nosotros no nos damos cuenta, pero están ahí. Mirá. ¿Extra terrestre? ¿Extra terrestre? ¡Mirá! ¡Qué raro! ¿Quién es Scott detrás de las cortinas en la foto de Eugenio Tovado? Ah, 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 ah. ¿Quién es este caso? No, 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 no. Guarda, 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 perfecto. Ahí aparece. En la primera foto. Fíjese que lo... Fíjese este caso. No, pero este gol de Cárdenas. No, pero este gol de Cárdenas. No, pero este gol de Cárdenas. En el estadio centenario de Cárdenas. ¡Machamagurio! Fíjese en la tribuna. A ver, ¿qué hay? De Racing. Este... Ya está una copa que prescribió. A ver. Este gol ya no sirve más, ¿no es cierto? A ver, y dónde puede... Sí, bueno, ahora lo vamos a ver de nuevo. ¡Tíralo! ¡Ahí está! Estaba en la tribuna de Racing. Yo café, yo café. Guarda con esto. No, me digas que estaba ahí, gente. En la acción de este muchacho. A ver. Por Dios nuestro Señor. Guarda. ¿Lo ves? En el santos evangelio. ¿Y qué fue al atrás? ¿Alón, ¿dónde está? ¿Lo ves? ¿Cuándo está? ¿Ves la primera vez? ¿Qué pasa? ¿Dónde está? Ya lo vamos a ver ahora. Vamos a pasarla con nuestra cámara. A ver, a ver. A ver, vamos conmigo nuestro Señor. ¡Y está! Lo veo allá atrás. Está allá atrás. ¿Y algún lado más? A ver. Tenemos un caso más. A ver, a ver, a ver. Está bajo nuestro estudio y análisis. A ver, ¿dónde puede ser? A ver, a ver si lo podemos encontrar. Sí, que está. Ahí quedó. ¿Dónde se meten, eh? A ver, a ver. ¿El indio se ve ahí? Sí, 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 sí. A ver. Sí, 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 sí. ¡Ahí está! Díjense que porque ya aparece el... ¡Ahí está! A ver. A ver. ¿Guarda algo ahí, tú que lo ve? ¿Lo ve? ¿Lo ve ahí? ¿Dónde? Ahí está, no, no. Estaba bajo nuestro calor. En el medio de tu postura. En el medio de tu postura, señor. Ricotero viejo. Y de esta forma, queremos corroborarle que realmente no existen estas especies de ánimas, dentes, que andan vagando por ahí, que son invisibles al ojo humano. A ver. Espero que hemos eché... Ojalá hagamos echado un poquito de luz acerca de este tema, que realmente existe. Yo le hago una pregunta. ¿Usted cree que si yo voy a recorrer algún lugar del estudio... Mire, disculpa, yo no me voy a... ¿Acá puede aparecer un ente? Yo no me voy a permitir para su juego televisivo... Por favor. ...a que nosotros encontremos un ente acá. Por favor. Y sufriré que le diga. Por favor. Si usted está buscando rating, conmigo no cuente. Por favor. Yo vengo a hacer un trabajo científico acá. Yo le demostré que estos textos no existen. ¿Se comprende? Yo no me voy a prestar acá... Investigación. ...que... ...no estamos acá cazando fantasmas por el ente. ¿Puedo arrancar por aquel lado? Es una pérdida de tiempo que tenemos, caballeros de televisión, porque no nos vamos a encontrar a Ambrosino, ¿me entiendes? No, estoy a Ambrosino. No estoy a Ambrosino. Yo lo que digo es... ¿Puede haber un ente por acá? ¿Puede manifestarse de manera... De una chica, de manera femenina? Puede adoptar diferentes formas, pero... No, no, vemos que es una cosa normal. ¿Puede pasarle? ¿Qué características tiene? Vemos que es medio cabezón. Sí, sí. De nariz pequeña. Sí. De tamaño pequeño también. Sí. Puede ser... ¿Puede ser yo? ¿Puede ser él no? No, no, no. Este es un ser humano normal, que si lo retractamos aparece, ¿no es cierto? Fíjate. ¿Puede ser por acá? ¿Estamos viendo? ¿El señor Rossi? No, muy bien. No, no. Atención. No, sí, sí. ¿Acá, el señor que está acá? No, no, la verdad es que no vamos a encontrar un ente acá que aparezca en las fotos, caballeros. No se preste al juego televisivo barato. Pero es que, mire, usted tiene una descripción de una persona de tamaño menuda. Bueno, pero estos son pequeños. Son pequeños en su estado natural, en el que deben tener, que deben de 6, 7 años. Está bien, está bien. No, acá yo, sinceramente, en la tribuna... ¿Quiere que no? Allá está mi hermano. ¿El señor? 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 Si usted lo vio aparecer en distintas imágenes... Mire, por acá. ¿Por acá? ¿Por acá? No, no, no. No, no. Lo estamos viendo. El señor Néstor Cox... El señor Agustín, el señor Agustín. El señor Réstor Cos, el señor Agustín, el señor Guantelio. Los muchachos, Alejito, el señor Paván. ¿Ustedes vienen algo raro? Flaco, ¿te puedes correr un poquito? Sí por favor, yo sé. ¡Chicos! 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 ¡Mamá! ¿Qué tal? Venga, después te la pregunta. ¡¿Qué comiste yo?! Ustedes, perdón, perdón, te voy a pasar por acá. ¿Usted cree...? ¡¿Qué comiste yo?! Lo tengo, lo tengo, ya lo que haces. ¿Qué se cree? Estoy corroborando con él. Señor que trabaja en la NAFA. Puede ser uno de los entes que... ¡Pero mire los piesitos! ¡Pero mire los piesitos! Podemos estar en un caso acá, ¿eh? A ver, a ver... Sí, sí, sí. ¡Habla! Hay olor a huevo uruguano, ¿eh? ¡Habla! ¿Eh? ¿Dónde está Tobal? ¿Dónde está Tobal? ¿Dónde está Tobal? ¡Este empresario en la porta no está Tobal! ¡Habla! 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 ¿Le falta el aire? ¿Se siente bien? ¿Puede...? ¿Cómo? Venga, venga, venga. ¿Cómo se llama usted? ¡Madrid Pacheynus! ¡Habla! ¡Habla! Ahora, ahora, la pregunta es, en caso de ser un ente, ¿hay alguna posibilidad de que podamos recuperarlo? Exactamente, porque es justamente nuestro trabajo, bajar ese ente a la esfera terrestre que anda... ¿Qué dice? ¿Qué necesita? Son almas, en definitiva, son almas que andan vagas... Chicos, ¡acítalo! ¡acítalo! Que andan vagando en una cuarta dimensión y que necesitan bajar y descansar una vez por todas. Lo que vamos a hacer es recuperar el alma que está dentro de este tema. ¿Cómo dicen? ¡No, no! ¿Y qué vamos a hacer? Díganme, que lo vamos a contar, ¿no? No va a partir esto, ¿no? ¡Este pedrillo! Espere que se acueste. Todavía no, 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 no. ¡Conale! Se va a ir a la... Acuéstela. Acuéstese. 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 Uy, ya mismo. Uy, a la mía. Vamos a esperar este caso. ¿Usted qué cree? ¿Usted qué cree? ¿Que hay que sacarle el alma? Para mí. Acá hay un asistente. ¡No! Espere, espere, espere. Está chivando como un cerro. ¡Celro! ¡No, no, no huevo! ¡Lo peló! ¡Lo peló! Ahí está. Chicos, está transpirando. Yo estoy colaborando. Espere, espere, espere. ¡Adiós! Espere, espere. ¿Está bien? Sí, la anestesia. Espere, espere. Espere, espere. ¿Cuál es tu nombre? Amigo del Pachano. Acá está. Abrúa el Pachano. ¿Dónde vive? ¿Usted? ¿Dónde es? ¿Dónde es? ¡Aaah! ¡Ensorcito! 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 Lo vamos a recuperar. Espere, espere. Necesito... Necesitamos acá el tipo que sabe de esto. ¿Por qué? ¿Por qué se... ¿Por qué aparecen las fotos, señor? Porque me gusta. Ah, ¿le gusta aparecen las fotos? Sí, porque me gusta aparecen las fotos. Ajá. ¿Y qué mirá? ¡Ensorcito! 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 ¡Ahí! ¡Mira el pajarito! ¡Ensorcito! 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 ¡Se siente mejor! ¡Se siente mejor! ¡Ensorcito! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Estamos recuperando! ¡Ensorcito! ¡Está mejor! ¡Está un poco mejor! ¿Está un poco mejor? ¡No he pasado! ¿Qué necesita? ¡Ahí está! No, una duda nos quedó acá acerca de una de las... Por las dudas, el cerro ya está como recuperado. ¡Venga, está recuperado! ¿Pues yo que? ¡A mí va Pechano! Perfecto, perfecto. ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, Drúano! ¡Ahí está! ¡Venga, Drúano! ¡Ahí está! ¡¿Qué va a hacer? ¿Te va a bien un pibe? ¿Está bien? ¿Alguna vez? ¡Tú más! ¡Chico! ¡Ah! ¡Postas de fe! ¿Como alguna experiencia de que le hayan sacado una foto y le ha salido algo raro detrás? ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, 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 no, no! Lo que se vea de fondo en la foto era un amiguito de sus hijos, y después con otra actriz, ¿no? Sí, con los Peña Tobal. De Peña Tobal. Que han salido a comer con las amigas, se empezaron a retractar y atrás aparece lente. ¡No! Aparece una vez que vieron ya la foto retractada. ¡Qué cosa! ¡Horror! Pero, la verdad, yo tengo que decir que uno viene los batichurros, todo esto... ¡No! 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 Lo que pasa es que mentalmente estoy con la cabeza puesta en otra cosa! ¡No! 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 ¡No!